En Ucrania varias personas han perdido la vida tras las últimas tormentas de nieve que se han generado en dicho país. Las nevadas han provocado fallecidos y diferentes heridos en distintas zonas, lo que mantiene a las autoridades en alerta ante el clima extremo que está viviendo ese país. Un número de 10 personas ha perdido la vida y otras 23 han resultado heridas debido al clima extremo en Ucrania. Así lo anunció el ministro de Interior, Dior Klimenko. La tormenta hibernal acompañada de fuertes vientos dejó 5 muertos en la región Odessa, al sur del país, además de otros 2 en la vecina región de Mikolaiv, mientras que otras bajas se registraron en Kiev y en la región oriental de Kharkov. La tormenta que azotó las localidades provocó también interrupciones del tráfico y cortes de electricidad en 17 regiones, mientras que a la mañana de este día martes, 411 asentamientos en 11 regiones ucranianas se han quedado sin electricidad, dado que la tormenta de nieve también dañó las redes eléctricas. Además, el presidente ucraniano se pronunció mediante un anuncio en el que notifica 5 fallecimientos y 19 personas heridas como resultado de una fuerte tormenta en la región de Odessa, la cual se encuentra al sur del país. Situación que mantiene a las autoridades ucranianas en alerta ante la situación climática, la cual ya saldó varias vidas. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.